Música que no quiera guerra, guerra, guerra para ganar fama, fama fama Mi lodo se compara, mi lodo se compara Fue es un payaso para mi no es rieben apari apari do danger el peligro a mi me llama danger la calle me recibe danger caña que yo soy un kidney eso le cemo a la muestre para lo que se coje danger el peligro a mi me llama danger Ode esta enorme que escribe Coña hasta yo soy un quieren No les temo a la muerte Para un sexo inme No les temo a la muerte La calle me recibe No les temo a la muerte Ode esta enorme que escribe No les temo a la muerte No, no,no le temo,no le temo,no le temo A la muerte Primero los primeros eu no tengo enemigobuto Porque soy del melhor sobre vivo y esto piensan como es el Dios A mí yo le enseñé a meterle al recibo, pero fama quiere el nombre, venga todo conmigo. Yo le digo cara, cara, todo esto malagradecido. Que mata por la zona, que se asoma y lo perdona. Usted no va a ser el primero que me esté tirando ahora. Así que en frente no se paren, que ya yo pase esa liga. No se busque que lo quise y que le pase por encima. Nos vemos cara, cara, frente a frente en tarima. Usted no me enche en verano. Quiero que quiere guerra, guerra, guerra para ganar fama, fama, fama. El miro no se compara, el miro no se compara. Eres un payaso, para mí no vale nada. Usted no se pide guerra, guerra, tierra para ganar fama, fama, fama. El miro no se compara, el miro no se compara. Eres un payaso, para mí no vale nada. Danger, el peligro a mí me llama, Danger. La calle me recibe, Danger. Aña es que yo soy un killer, no le temo a la muerte para lo que se cojime. Danger, el peligro a mí me llama, Danger. ¿Dónde está el noticias que escribe? Danger. Aña es que yo soy un killer, no le temo a la muerte para lo que se cojime. No le temo, no le temo, no le temo, no le temo, no le temo. ¡Para muna!, no le temo, no le temo, no le temo... Y en mi disco sabe gai. Palomo, 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 Palomo. Tiren lo que quieras, que yo esto me lo como. Palomo, 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 Palomo. Tiren lo que quieras, que yo esto me lo como. Quieren para mamá, quieren hombres. Venga conmigo, yo le digo cara a cara, todo esto mal agradecido. Que mata por la zona, quizás osño y lo perdono. Che no va a ser el primero que me esté tirando ahora, Así que enfrente no se paren, que ya yo no hace esa liga No se busque a qué noticia y que le pase por encima No tenemos cara a cara frente a frente en tarima Lomo, usted no me enciende Que lo que quiere es guerra, guerra, guerra Para ganar fama, fama, fama Que mi gore no se compara, que mi gore no se compara Yo eres un payaso para mi, no hay nada Que no quede guerra, guerra, guerra Para ganar fama, fama, fama Que mi gore no se compara, que mi gore no se compara Yo eres un payaso para mi, no hay nada Calibre es tuyo y tu mi discosa de calle Exacto, de lo mío Personal, con apoyo que ya En la casa